Y ese es el otro cantante. Hola niño lindo. Hola mi amor precioso. Hola mi nenesito lindo. Mira esa carita tan hermosa. Papi, el cantante 2. Ahora se van a reunir los dos cantantes. Ahí está. Cantante 1, que es este chico, y el cantante 2. Se metieron allá. Ay, qué lindos mis gorditos. Qué lindos mis bebés. Ahí está Brunito. Está Sombrita. Mire, Sombrita está aquí. Ella es Sombrita. Hola mi amor. Y el cantante. Cantante 2 y cantante 1. Todos felices.